Hola amigos, aquí Banray. Hoy quería hablar sobre la detención en Inglaterra de Julian Assange, hacker, periodista y activista de internet australiano, fundador del sitio Wikileaks. Wikileaks es una organización mediática internacional sin fines de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. La organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos ni ortodoxos de los gobiernos, con énfasis especial en los países que considera que tienen régimenes totalitarios, pero también en asuntos relacionados con religiones y empresas de todo el mundo. Las filtraciones de información más destacadas de Wikileaks se han centrado en la actividad exterior de los Estados Unidos, especialmente en relación con las guerras de Irak y de Afganistán. Por la información sensible que Wikileaks divulga, esta organización desde sus inicios ha sido perseguida judicialmente en varios países del mundo. Assange vivió como un asilado político en la Embajada de Ecuador en Londres durante más de seis años. Ingresó a dicha institución el día 19 de junio del año 2012 para evitar una extradición a Suecia, donde está acusado de supuestos delitos sexuales. El fundador del portal Wikileaks pidió asilo debido a que, según él, se encuentra en un estado de indefensión ante la posibilidad de que las autoridades del Reino Unido y de Suecia lo extraditen a los Estados Unidos. Assange asegura de que es víctima de una persecución política orquestada desde Washington tras dar a conocer miles de documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras de Irak y Afganistán y sobre las relaciones diplomáticas con otros países, percepción compartida por el gobierno ecuatoriano que le otorgó el asilo político. Cuando le fue concedido el asilo a Assange, el panorama geopolítico de América Latina era muy distinto al de estos días. El actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que asumió en el año 2017, se encuentra más predispuesto a complacer las exigencias del gobierno norteamericano que su antecesor, Rafael Correa. El día jueves de esta semana, 11 de abril, el fundador de Wikileaks fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres después de que el gobierno de Ecuador retirara el asilo y lo calificara como un hacker miserable y malcriado. El presidente Lenín Moreno dice que su país, Ecuador, decide soberanamente retirarle el asilo diplomático a Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolos de convivencia en la Embajada. La policía británica realizó la detención el mismo día después de recibir la autorización por parte del embajador de Ecuador para poder entrar en la Embajada. El coordinador de la defensa jurídica de Assange, Baltasar Garzón, ha informado de que prepara una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya última resolución al respecto habría incumplido Ecuador al no evaluar la necesidad de mantener el asilo antes de retirarlo. En la descripción de este video voy a dejar enlaces hacia más información sobre esta noticia. Como ya sabes, podés dejarme tus comentarios, tu pulgar arriba, compartir este video y suscribirte a mi canal. Esto fue todo por el momento, saludos y hasta pronto. Gracias por ver el video.